Cambio Radical Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y la diócesis de Arauca se ha mostrado preocupada por el alto número de homicidios que se han presentado en los últimos días en todo el departamento de Arauca Hizo un llamado a los violentos, a la paz y a la reconciliación La diócesis de Arauca se solidariza con todas las familias de las personas que han sido víctimas en lo que va corrido del año por la ola de violencia que se está presentando en esta región del país Yo creo que un primer elemento sería el de la solidaridad con todas las personas que han perdido a sus seres queridos sea quien sea, de todas maneras es un ser humano que deja de existir y deja de existir de manera violenta y uno en primer hecho es el de la solidaridad con sus familiares el de la cercanía con ellos independientemente de quien sea, en fin creo que esa es una cosa que se necesita que sientan pues que estamos cercanos de ellos que los acompañamos que sentimos el dolor que ellos sienten Para el obispo de Arauca se han incrementado los homicidios en el departamento de Arauca La situación de violencia pues se ha incrementado bastante y creemos que hay que buscar otros caminos para solucionar los problemas distintos a la violencia porque la violencia engendra más violencia Donel del Cámara decía que viene el espiral de la violencia y el espiral es frente a una agresión vendrá una respuesta que es superior a la agresión y la otra respuesta es superior y va creciendo cada vez más y creo que eso no le hace bien ni a la región no le hace bien a nadie El obispo de Arauca invitó a todos los habitantes de esta región del país que a pesar que hay dificultades buscar la reconciliación y la paz Y es invitarlos a todos a que reconocer que hay dificultades hay que reconocerlas que hay que solucionarlas hay que solucionarlas es como encontrar un camino que realmente sea razonable para solucionar eso y que se evite pues la muerte yo creo que ese no es un camino quiero hacer esa invitación pues a todos y ya desde el punto de vista religioso pues de lo que tenemos invitar a la comunidad creyente a que le pidamos a Dios pues que nos ayude a construir esa paz Monseñor invitó a todos los habitantes del departamento de Arauca poner un granito de arena para la construcción de la paz en el departamento de Arauca